Buenas tardes y gracias una vez más por escucharnos en este espacio en el que hoy comentaré algunas cosas de la actualidad política municipal y haremos algunas reflexiones. En mayo del 2007 los manzanareños y manzanareñas decidieron por séptimo mandato consecutivo otorgar la confianza de gobierno a la lista encabezada por Miguel Ángel Pozas, nuestro actual alcalde. En estos últimos cuatro años los que formamos parte del gobierno local hemos debido afrontar no pocas resistencias y dificultades que sin embargo no nos han apartado ni un ápice del camino trazado. En breve como ya saben ustedes habrá elecciones municipales y se cerrará una etapa de mucho trabajo, de mucha entrega, de un afán incansable por solucionar los problemas de los vecinos y vecinas por los que fuimos elegidos, manteniendo siempre la lealtad por los valores, los ideales y los principios que han regido nuestra política y sobre todo manteniendo la lealtad con las personas a las que representamos. Ni las sombras de quienes arropados en un puesto de gracia han querido ceñir sobre este equipo de gobierno podrán empañar la gran labor realizada estos años, pilotada desde luego por una persona que ha llevado a cabo una gestión económica brillante y eso lo demuestran los datos. En breve se darán a conocer, se dará cuenta en el pleno de la aliquilación del presupuesto correspondiente al año 2010 y en contra de los augurios de aquellos que sólo ven lo negativo, aquellos que se dedican a activar el desencanto, las cuentas arrojan una vez más un resultado positivo. No sólo estar ni se van a dejar las arcas vacías, sino que un año más el resultado del ejercicio arroja un balance positivo de casi 2 millones de euros, es decir, una vez más el presupuesto se liquidará con un superávit de más de 300 millones de las antiguas pesetas. Y con estas cifras, con estos datos, ¿cómo se puede hablar de despilfarro? Miren ustedes, estos resultados no son producto del azar. El conocimiento de los ciclos económicos ha permitido a quien ha llevado a cabo la gestión económica de este ayuntamiento hacer frente a situaciones como la actual, de tal forma que se ahorró en los momentos expansivos de la economía. Y este ahorro, igualmente criticado por los que demuestran no tener conocimientos en la materia, ha permitido, en época de crisis como la actual, llevar a cabo los gastos necesarios para dar soluciones sin tener problemas económicos. Y sí, repito, una vez más habrá superávit. Y como digo, esto no es fruto del azar. Esto es fruto de decisiones políticas responsables y adecuadas a las necesidades y a las situaciones de cada momento. Por supuesto que la crisis ha afectado también al ayuntamiento, a sus partidas presupuestarias. Y esto, precisamente, ha exigido a quienes hemos tenido que administrar el dinero público hacerlo meticulosamente y valorando con extremo cuidado el coste de las decisiones que se toman. Sobre todo, valorando la repercusión en el bienestar de los ciudadanos, que ha sido y sigue siendo nuestro máximo objetivo. Otros, por el contrario, en lugar de trabajar, no han desaprovechado esta ocasión para propagar y extender, de forma generalizada, mensajes y discursos que pretenden alimentar la desesperanza y la intranquilidad. Son estas mismas personas que se han dedicado a alimentar el desencanto los que no han contribuido a compartir la responsabilidad de combatir juntos una situación tan complicada para muchas familias. Son los mismos que no han hecho ninguna propuesta creíble y concreta, limitándose tan solo a decir que las arcas quedarían vacías y que no se dejaría nada para los que accedan al gobierno en las próximas elecciones. ¿Vectificarán su discurso ahora que se conocen los datos positivos de la liquidación del presupuesto? ¿O querrán seguir regando su cultivo de votos con el miedo y la falsedad? No, no darán marcha atrás en sus declaraciones. Preferirán darse la vuelta y seguir caminando. Pero por mucho empeño que han puesto y seguirán poniendo en sembrar el pesimismo y la desconfianza, no les va a ser tan fácil recoger sus frutos. La salud financiera de este ayuntamiento es excelente. Envidiable para muchos ediles de los pueblos cercanos y no tan cercanos. Somos sin lugar a dudas uno de los ayuntamientos con mejor situación económica. El estado de tesorería permite pagar a los proveedores en tiempo y forma. Nuestra deuda viva es muy poco significativa, casi la más pequeña de la región. Está a una quinta parte de lo que permite el estado, lo que deja un gran margen de maniobra para cualquier gobierno entrante. Por lo tanto, y lo digo con rotundidad y firmeza, este equipo de gobierno, las siete personas que tomamos decisiones cada día, a las que represento con Miguel Ángel Pozas a la cabeza y creo hablar en nombre de todos ellos, nos sentimos orgullosos de poder decir que al terminar esta legislatura va a quedar un ayuntamiento saneado. Un ayuntamiento que va a dejar las bases sentadas sobre las que cualquier corporación futura pueda edificar su proyecto y no partirán de cero gracias a la buena gestión que van a heredar. Decía al principio de mi intervención que se va a cerrar una etapa de mucho trabajo, de mucha entrega. Han sido años de mucha dedicación y esfuerzo, años comprometidos con y para los ciudadanos. Mientras otros han preferido perder el tiempo en lo secundario y en lo anecdótico, dedicándose a su futuro, olvidándose de atender lo verdaderamente importante y prioritario, nosotros hemos trabajado por el futuro común. Hemos tenido y tenemos muy claro dónde está nuestra prioridad, en la mejora de la calidad de vida de todas y de todos. Conocemos muy bien dónde residen las preocupaciones de los ciudadanos y en este afán de comunicación y cercanía, hemos culminado uno de los proyectos que centrará las bases para el desarrollo de un manzanares sostenible. Habló de la Agenda 21 local, cuyo plan de acción se llevará a aprobación en el próximo Pleno Ordinario, la semana que viene. Este documento ha surgido de la participación y toma de decisiones consensuadas entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos y ciudadanas de manzanares. Gracias a todos ellos por haber podido hacer posible un documento tan importante. Este trabajo, liderado por el concejal de Medio Ambiente, don Félix Cano, me permite poner en valor la importancia que para este equipo de gobierno tiene la participación ciudadana y la defensa del medio ambiente, dando un nuevo empuje en la búsqueda de soluciones reales que permitan la mejora continua de la calidad de vida de las personas, de todas las personas que cada día hacen de manzanares la gran ciudad que es actualmente. Quedan pocos meses para las elecciones municipales y estos meses todos los que optan a ganar la confianza de los votantes nos bombardearán con toda clase de promesas y de críticas, desde los más cercanos a los más lejanos. Debemos elegir bien a los políticos que nos van a representar y huir de aquellos que solo se miran el ombligo. Esos solo trabajan para sí mismos, aunque en su discurso digan todo lo contrario. Esos son artistas del engaño, porque creerán que una vez alcanzado el éxito electoral, todo quedará sometido a su interés personal. Porque existen muchos lobos con piel de cordero, personas que imaginan que pueden vivir de la política sin compromiso ni entrega, solo pendientes del marketing, de la imagen, de la televisión, de crear frases ocurrentes pero carentes de contenido, con las que piensan que pueden convencer a los electores, aunque para ello tenga que contar cosas que no existen y no forman parte de la realidad. Pero cuando no se tiene nada que decir, sale a la luz la mediocridad o la falta de agallas para realizar reflexiones propias. También me parecen injustos e inoportunos los juicios de valor que se emiten en muchos casos desde el desconocimiento. Valga el ejemplo de las declaraciones sobre el chofer del ayuntamiento. Señores, no existe el puesto de chofer en el ayuntamiento de Manzanares. Hacer este tipo de afirmaciones es simplemente una frivolidad de quien no tiene ni idea de cómo funciona el ayuntamiento de Manzanares. Estos días se habla también de los privilegios de los gobernantes y ante eso solo voy a decir una cosa, que nuestro único y gran privilegio es haber sido elegidos por los ciudadanos para conducir este ayuntamiento y haberlo hecho hasta ahora con honestidad, con trabajo, con honradez y compromiso, centrando nuestra actuación en las personas, en el ser humano que tienen problemas y necesita ayuda. Este, vuelvo a repetir, es nuestro gran aval y nuestro único y gran privilegio. Muchas gracias.